Hoy se rompe aunque caiga la DEA Los dos fugaos sin que nadie nos vea Ojitos de lana, cuerpo de abela En lo oscuro ella se botea Ponte sucio, me ponte en a ti Pa' darte guata, chin, chin, maní Con ese culo ya me envolví Tú eres una diablona para ti La pista rompe y es que ella aprieta Si se pone bitch y deja la quieta En ese top no cae en sus tetas Y todos se la vimos Ponte en la pie Ponte en la pie Ponte en la pie La pista rompe y es que ella aprieta Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el goy Sabes bien como ponerme honey I wanna fuck her She wanna fuck me Vamo a hallar en otro modo Vamo a mi modo en otra métrica Fuma del frondi pa' que te pongas psicodelical Yo te pongo el beat Te parto el beat Sin solo replicas Ustedes picando de lo mío Como mi gaja Si La baby pegándose Como a babelgán Y quita mi naña en mi cama Sin brazos ni pantalón Yes, yes Pero no estemos pa' más de amores Por eso le meto con condones Este perreo se baila hasta el Saturno Saturno Nosotros primero Ustedes esperen su turno En esto del perreo Yo soy el pa' pa' upa Todita en fila Con el flow de nuestra chupa Ay, ay Ponte en la pie Ponte en la pie Ponte en la pie La pista rompe y es que ella aprieta Choca, choca En una esquina ella se convierte en lobo Me respira intensa cerca de la boca Tú sabes qué estás haciendo No te hagas la loca Cuando le le bola lo que tengo Tengo que descargar Baby me tiene sufriendo Yo le doy callao' Por eso estoy repitiendo Hoy voy pa' la cara, cara, la cara Como la party de Ken Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el homie Sabes bien cómo ponerme horny I wanna fuck her She wanna fuck me La pista rompe y es que ella aprieta Si se pone biche y deja lo quieta Venga ese pop nunca en sus tetas Y yo se la pino Y yo se la pino No te man Quiere joder Esas cosas ya le sale entre Tú solo Tú solo Tú solo Si que quieres billajear En el hotel Van a multar porque vamos a romper Y aunque te ves sencilla, parezco una matadora, vete, dale, pones cara de budilla. Y si te gusta, siéntate en mi silla, fin, que te voy a dar como si fuera mi chilla, ok. Pruebente, dóblate, sópate y brinque el teta. Te pego la maceta, el pantalón se te aprieta. No se amala, dale a la completa ca, y si no respetas se desveta. Yo y Randy papi, con Yo y Randy papi, rompe la taxi. It's a nice light, con el me candy. J.M.U.S.I.M.A.P.I.T.U.F.O.S.I.M.A.G. ¡Suscríbete al canal!